Los padres reuniendo desde que sabes que tienes una niña ya tú sabes que tú tienes que reunir para la foto de los 15 Bueno, eres cubana y habanera y no te tiraste una foto en el malecón, no sé qué hiciste en tu vida Porque eso es épico Ya yo lo estaba usando en el 2019 Y ahora eso se usa y es coquete Pero antes era normalet La reservación costaba 50 dólares ¡Hola, hola! Para los que no me conocen, mi nombre es Samantha y bienvenidos a mi canal Como vieron en el título del video, hoy tenemos chisme Porque hoy vamos a chismear con mi foto de los 15 años Todavía no puedo creer, todavía en mi mente no puede creer que este año cumplo 20 O sea, 20, esta cuerpa va a cumplir 20 este año No me siento de 20, como dije en el video anterior, no el otro Quiero seguir con el uno en adelante, con el uno Pero bueno, ya nada que el tiempo pasa Y entonces estoy un poco colapsando con que ya van a ser 5 años de estas fotos Porque yo me tiré las fotos en marzo de 2019 ¡Wow! Marzo de 2019 me tiré yo mis fotos Y pues 5 años después Yo se las voy a mostrar A ver qué creen Si ha cambiado mucho la moda, obviamente sí Y si están un poco ya pasaditas Esto es una tradición súper, súper común aquí en Cuba Para al final tenerlas guardadas Pero es un momento bien lindo Que siempre uno está esperando a los padres reuniendo Desde que sabes que tienes una niña Ya tú sabes que tú tienes que reunir para la foto de los 15 Y ya nada, sin tanta muela Vamos a comenzar con el video de hoy Yo tengo mis fotos Aquí en esta bolsita Bien bonita para que se mantengan ahí bien Bien seguras Y que no cojan poco según yo Yo me hice Album Y me hice revista Vamos a empezar por el súper álbum Miren esto Qué belleza Yo hace rato no las veo Así que las voy a ver como ustedes estoy Como que es muy ansiosa Estoy muy emocionante Entonces esta es la portada Con este vestido hermoso Que por cierto era mío Todas las ropas que van a ver aquí eran mías Cuando abrimos La primera que vemos es esta Hermosa Todavía yo tengo esta enguatada ahí Esa enguatada no viene con los emojis Pero créanme que el 2019 fue la era de los emojis Y todo el mundo estaba bien, bien ahí con Con los emojis Todo esto me lo hizo mi mamá Esto es como la parte de abajo de los vestidos De traje Es esta Zapatos amarillos Para darle el honor a los emojis Emojis Esta salla El peinado estuvo espectacular Miren esto qué lindo Este teléfono Iba pasando una muchacha por ahí Tenía un teléfono de emoji O creo que ella fue a un mandado Y no me acuerdo Yo sí sé que el fotógrafo le dijo Mami necesito eso un momento Para unas fotos Y así quedaron Esta temática de emoji Amé el peinado Amé el maquillaje Y me encanta Después pasamos Y seguimos viendo un poquito más De lo de emojis Me encanta como está hecha la edición Amé estas poses bien casuales Me encanta Yo amé este estudio Ah que por cierto El estudio en que me tiré las fotos Es Edo's Studio Que por cierto Un chismecito El año pasado me estuvieron llamando Para ser la estilista de su estudio Porque ellos estuvieron yendo del país Y dejaron el estudio en manos de otras personas Y como que tenían el estudio off Entonces querían como renovarlo Y o sea volver a empezar Me llamaron para que fuera la estilista Yo muy emocionada Muy contenta Me gustó hacerlo Estuve haciéndolo poquito tiempo Pero al final no me gustó mucho No me, no, no me, no, no sé No me atrapaba mucho la idea A mí me gusta mucho ser a office y todo Pero como que tenía que vestir a niñas De diferentes estilos Y yo sé como vestirme a mí Con mi estilo Pero no sé vestir a otras personas Bajo otro estilo Entonces era mucho para mí Yo estaba en la universidad Tenía otro trabajo Y como que dije No puedo hacerlo Pero de verdad que estoy Súper, súper feliz Con que me hayan Como que hayan pensado en mí Para esa propuesta de trabajo Y yo encantadísima Amé ser parte de Edo's Studio Por unos mesesitos Seguimos Y cuando pasamos Uy Tenemos esta con este vestido Este vestido a mí no me gusta mucho Ese brilli brilli a mí No me gusta mucho Pero bueno Eso era Había que hacerlo En los 15 había que ponerse vestido Y pues este vestido está bien lindo El peinado estaba igual bien lindo Y nada No No me encantan Pero no me disgustan En fin Pasamos y más De estas fotos Esta fue Esto fue un drama Porque aquí había O sea Aquí estaba mi mamá Y aquí estaba la maquillista Y era como que después En edición La La quitaron Y quedaron Lindísimas Estas me encantan Están bien bien De quinceañera Y eso es lo que me gusta a mí De estas fotos Que Que como que tienen el concepto De quinceañera Hoy en día Creo que Las fotos de los quince Parecen más de modelos Que de Unas niñas que tienen 15 años ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Ahora las niñas Se tiran fotos Tipo De modelos Tipo que son modelos Ya no hay tantos trajes así Como antes Pero bueno Ahora los trajes están más lindos En fin Toda la moda pasa Cuando Cambiamos de página Uuuu Vienen estas Que me encantan Esta está espectacular Esta es Esta es una belleza Y esta igual Me gusta muchísimo Este vestido Estaba hermoso Y he peinado Ah Miren Cuando pasamos esta Viene como esto Que se llama Ya a mí se me olvidó Como se llamaba esto Miren esto Que preciosura Como se abre A ver Miren esto Que lindura Y cuando pasamos Uy Están viendo el pelo Porque poco se habla del pelo Miren esta hermosa ¿Viste este outfit? Mira este outfit Yo todavía tengo este outfit El show se me descascaró Porque es así tipo de Como de piel Y con el perro calor que hace aquí Ya se me descascaró Pero igual Tenemos el outfit todavía Y poco se habla del pelazo Eso fue en la terraza Eso fue en la terraza del estudio Estas fotos Están bien bonitas Y me encantan A ver Vamos a guardar bien esto Miren Es como les estoy diciendo Que era en una azotea Literalmente Miren el tanque de agua Miren todas las casas Pero igual no sé Siento que quedaron bien lindas Aquí me acababa De mandar Mi iPhone X Y yo estaba emocionada Yo era fan loca De ese teléfono Y como el forrito Era parecido al outfit O sea Me dijo el fotógrafo Que lo utilizara Tenemos este vestido Este vestido era El vestido Este vestido Era el vestido Ese que tú dices Esto Era eso Miren esto Que lindo Esto era en una playa O algo así En unas matas Miren esto O sea Miren esta foto Un minuto de silencio Para apreciar esta foto Que obviamente Como ustedes deben saber Es la ampliación Esta es la ampliación Y amamos esta foto Miren ese pelo Miren ese atardecer hermoso Las flores combinaban Muchísimo con el vestido Esta es una de mis favoritas Definitivamente Está espectacular Cuando pasamos Tenemos más de este vestido En una mata de mango Acabo de destacar Pero quedó bonito Miren que chulería Seguimos pasando Más de este vestido Más de mi cara Más del vestido Más de mi cara 14 años 14 años Ahora tengo 19 años En fin Más de este vestido El fotógrafo Estas botas que se usaron Muchísimo Que eran como tipo Las Timberlake Esas Timberlake Las botas Timberlake Timberlake No sé Pero en ese momento Estaban de moda Y yo vestida Y yo vestida de mezclilla Porque ya estaban Adelantadas Los acontecimientos Y yo sabía Que se iba a utilizar El año pasado Cuando pasamos La página Seguimos viendo Estas De la calle Pasamos Y tenemos Estas Hermosas En Donde Hay botecitos Y eso Ahora mismo No me acuerdo Cómo se llama eso Pero era casi Como una bahía Donde habían botecitos Y este Era el outfit Ahora mismo No me encanta mucho El pañuelo verde Ese en la cabeza Pero bueno Era en ese momento Lo que se usaba Y no podemos juzgar Más de estas fotos Miren que linda La top model A mí mis fotos Me gustan mucho Y aún las sigo viendo Y me siguen gustando Obviamente Hay pequeños detalles Que pasan de moda Como ese pañuelo Lo venden Y está un poco raro Pero nada Amamos las fotos Pasamos Y más De De la bahía Esa Miren estos zapatos Y Esta Obviamente La foto En el malecón Mami Porque si tú Eres Cubana Y tú no te tiraste Una foto Bueno Eres cubana Y habanera Y no te tiraste Una foto En el malecón No sé Que hiciste En tu vida Porque eso Es épico Aquí como que Te cae el agua Bien En ese momento En ese momento Era bien Tumblr Porque ahora mismo Esto es Aesthetic Pero en ese momento Era iconic Tirarse Unas fotos En el malecón Y me gustaron Mucho Esas fotos Cuando pasamos Cuando pasamos Tenemos más En el malecón Obviamente Pensativa Pelazo Y pensativa Amamos Estas fotos Más En el malecón Ahora mismo Quiero entender Lo que hacía Este ventilador Ahí Pero bueno Igual quedaron Bien lindas Este Oberoncito Como negro Me gustaba Muchísimo Y le da Una onda Bien europea Esta Es una pinta Bien europea Y me gusta Mucho Más del malecón Seguimos pasando Y tenemos Fotos En la playa Obviamente Esto fue un drama Las fotos En la playa Fueron un drama Hay story time De todo Pero bueno Hay que ser Breve Porque ya llevamos 16 minutos Hablando Y todavía Pasta la revista Mami La revista Entonces Estas fotos En la playa Fueron épicas Porque Mi mamá Quería Que yo me tirara Unas fotos Así Acostada En la playa Con una almohada Y fue un poco Complicada Pero al final Ella logró Lo que ella quería Foto con almohada Miren aquí Miren la almohada Aquí Están bonitas La truce Estaba súper bonita Me encanta Y la almohada Como ella La quería Almohada Miren que bonito Esta tarde Las fotos Están preciosas Yo Me encanta Yo estoy Enamorada De ellas Estas son Mis favoritas Mi outfit Favorito No sé Cómo expresar Mis sentimientos Miren esto Qué innovador Qué lindo Miren ese outfit Miren esto Modelo Mami Amo esta foto Esta foto Está bien Bien linda Esto es Ahí en La Habana Vieja Miren cómo se ve Aquí como las luces De todos los demás Bares Me encantan Estas fotos Cuando pasamos Tenemos Obviamente Más Miren esto Qué lindo Aquí Tenía yo Un frío Porque primero Hicimos la De la playa Y Y en la playa Me mojé el pelo Entonces después Dijimos No hay que dejar Las fotos Para otro día Porque ya como que Ya tengo mojado el pelo Que peinado Me van a hacer La maquillista Que era muy dura Muy dura Dice vamos a hacerle El efecto mojado Y el efecto mojado Está Espectacular Entonces me hizo El efecto mojado En el pelo Pero quiero decirles Que yo tenía Un frío Terrible Aquí tenemos La lienzoografía Que la estoy viendo Ahora mismo Te amo Miren esto Qué lindo Jamás pensé Tener los ojos Tan hermosos Miren el peinado Que les estoy diciendo Qué chulo Y yo amo Estas fotos Es una de mis favoritas Y es La lienzoografía Tenemos más De este outfit Pero bien Bien lindo Miren este Esta pose Que Cómica También tenemos Esta que me gusta Y esta Caminando Amo Esta foto Miren qué lindo Caminando así Estos zapatos Me encantan Esta salla Ya se me descascaron Obviamente Como todo Pero bueno Nos sirvió De mucha ayuda Este outfit También está Lindísimo Aún lo tengo Y me encanta Me encanta Demasiado Miren qué lindo Este juego De saia con blazer Me encanta Es así como En un tono Rosado O sea Rosa viejo Lindo 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 Miren Aquí tenía En las medias Unos lazos Que mi mamá Me había puesto En el 2019 Y ahora Y ahora Eso es Coquette Ya yo lo estaba Usando En el 2019 Y ahora Eso se usa Y es Coquette Pero antes Era Normalette Eso Usarlo antes Era normalette Miren Miren qué lindo El efecto mojado Igual Y los labios Así rojos Me encanta Miren esta En color negro Esto es en Prado Obviamente En Prado También es un lugar Bien icónic Para tirarse fotos Este es el final Samantha 25 de junio Del 2019 Y miren Estas fotos Qué bello Y Esta es la del fondo Miren qué cosa tan linda Yo amo mis fotos Lo juro que Aunque pasen de moda Yo las voy a seguir amando Porque están preciosas Miren qué lindo Y aquí toda la información Del estudio De los estudios En donde radican Etcétera Miren qué linda Después de mis fotos Se las tiró mi mejor amiga Mi prima Yo fui El de mi prima Y nos volvimos A tirar fotos juntas Y volví como A vivir ese momento Y es un momento Que hay que vivirlo Es algo bien común Aquí en Cuba Y es como Un momento especial Que uno desde pequeño Está como Nada más tengo De tirarme Mi foto de los 15 Y pues Este fue el álbum Déjenme en los comentarios Cuál fue Su foto favorita Y si ustedes Se tiraron Foto de los 15 Obviamente Vamos a pasar A la revista Vamos a hacer Breves con la revista Miren qué cosa tan preciosa Es que yo Para todas Ustedes le tengo Tengo story time Tengo story time Para todos Pero bueno Vamos a tratar Intentar de ser Un poquito breve Cuando empezamos Tenemos esta foto Bien linda Con todos estos emojis Que se los enseñé Antes en el álbum Cuando abrimos Ah miren Aquí tengo una historia Que contarles Porque Después de que me tiré La foto de los 15 El estudio estaba haciendo Como un proyecto Para las diferentes Estaciones del año Y me llamaron Y me dijeron Que querían Que yo fuera Una modelo De la estación Primavera Porque bueno Mis fotos habían sido En marzo Que es como la primavera Y entonces me dijeron Ay quieres participar No sé que yo Obvio Y como mis fotos Todavía no habían salido Porque salían como en junio Me agregaron La sección de fotos Que había hecho con ellos Y las muchachas De primavera Me lo agregaron A la revista Entonces como que Tengo esto Bien aquí Conservado Me tiré las fotos En los estudios Fui modelo De los estudios Y después fui Estilista de los estudios Aunque por unos meses Pero Me encanta Entonces Estas fueron Una de las fotos Con mis botas Y esta fue Como la foto Con las muchachas Tipo primavera Aquí estoy yo Miren el pelo Otra muchacha Y otra muchacha Que me llevé Súper bien con ellas Ese día Pero Nunca volvimos Hablar Entonces aquí te dice Como varias cosas De tipo La página número 4 Es así soy yo La página número 6 Es la entrevista La página número 8 Es mi gaveta de recuerdos Y así como que te va Diciendo todas las Las páginas Y lo que tienen las páginas ¿Vale? Entonces Esta es la otra Página de la revista Ellos Después te damos Que en una memoria Como una entrevista Bien larga Y en la computadora Como que teníamos Que responder Todas esas preguntas Después se las llevábamos En una memoria Y como que te lo ponían Todo en la revista Entonces todo lo que está En la revista Lo pensé yo Lo dije yo Aquí puse Me caracterizo Como una joven cariñosa Divertida Y muy familiar Sigue siendo así Diariamente Suelo ser consentida Por mis maravillosos padres Y mi abuelita ñaña Sigue siendo así Ella siempre sabe Lo que quiero Me encanta la escuela En ella conocí A personas increíbles Que nunca voy a olvidar Sigue siendo así Soy súper fiesteras Amo divertirme Y pasarla bien Pues sigue siendo así Todo Entonces Cuando pasamos Tenemos Esta otra parte En la que dice Si emprendieras un viaje De un solo fin de semana ¿Qué no podría faltar En tu equipaje? Vamos a ver Que yo dije Para mí es imposible Contestar esta pregunta Todo me resulta Imprescindible Pero lo que sí No me podría faltar Es mi celular Ropa y zapatos Yo siempre tan Inteligente Dios mío Bueno y aquí hay más Preguntas Pero bueno No se las voy a decir Porque el video Va a durar una hora Y después de hecho No me dejan subir Las cosas Por lo menos Cuando pasamos de página Tenemos esta Que es una de mis favoritas Porque aquí Cada persona de mi familia Me dice una cosa especial Está mi papá Diciéndome un poema Que inventó él Mi tía Mi abuela Mi otra abuela Mi prima Qué linda Y mis amigas Y mi abuelo Entonces de este lado Tengo como Mis favoritos Color, rojo, animal, perro Perfume, película, libro Y aquí como que contesté Esa encuesta Que si quieres saber Un poquito más de mí Yo les estuve respondiendo 50 preguntas En el video Antes pasado Así que vayan a mirar Ese video Porque está bueno Tenemos mi gaveta de recuento Creo que esta es mi página Favorita Sin duda Aquí tengo fotos De cuando era niña Miren estas fotos Igual me las tiré Con mi mamá En el estudio Miren qué linda mi mamá Aquí como jugando De guerras de almohadas Y aquí como que Me estaba leyendo Un cuento Y aquí bueno Estoy yo de pequeña Mi abuela Mi prima Yo de pequeña Y aquí igual Yo de pequeña Yo de pequeña Yo de pequeña Con mi abuela Mis tíos Loco Esto también fue De De la sección Que hice con ellos Que se llamaba Fasho Fasho VIP Girl Estaciones E2 Primavera Y esta fue como La foto que me tomaron De la primavera No me parezco mucho Pero se me da un aire Recuerden Tenía 14 años Aquí también está Más De De esa sección De fotos Hablando un poco De todo Lo que hicimos Y esta es como La foto principal Esta foto La de la guide En un P15 Una anécdota Bien buena Porque me acuerdo Que en ese tiempo Se usaban Las morrocotas De un dólar Y me acuerdo Que mi mamá Tenía una alcancía Onde tenía Morrocotas De un dólar Bueno Para cuando llegara El momento De las fotos Y me acuerdo Que estaba Ese P15 O era un P6 No sé No sé Que era Un P algo Un P6 P9 No sé Y estaba Ahí parqueada Y mi mamá Le dijo Ay te voy a dar Un dólar Si dejas Que la niña Se monte Y se tire Fotos Y yo Dale Está bien Encantado Y bueno Ahí me tiré Fotos Dentro de la guagua Esa Y entonces Aquí están Las fotos De Mis 15 O sea Del día De mis 15 años Fui a un Hotel En un Cayo Novedoso Para mí Nunca había ido A un Cayo Para mí Mis 15 años Fueron Espectacular Yo no quise Fiesta Porque decía Bueno Para hacer una fiesta Un día Para que empiece A las 6 de la tarde Y se acaban A las 9 de la noche No Yo quería estar En un hotel Guarrachando Y bueno Mi mamá Me dio esa oportunidad Cuatro días En un hotel Y la pasamos Súper rico Entonces Entonces Estas son Las fotos Del hotel Nos montamos En catamarán Hicimos una pila De cositas Me encantaron Felicidades En el restaurante Y yo la pasé Súper rico De verdad No puedo quejarme Fue Cuando por primera vez Jugué Bolo Y déjenme decirles Que no sé Si era porque era Mi cumpleaños O no Qué cosa era Pero tiré Y los tumbé todos Fui la única Que como Cuando tiré Los tumbé todos Amé Ese momento Después que pasamos No sé por qué Tengo como Un nudo así En la garganta Siento que esto Me da mucha nostalgia Y después que pasamos Esa página Tenemos esta otra Hablando de Un día común En mi vida O sea Qué hago yo En un día En mi vida Después de eso Tenemos aquí Como el making of Historia de una modelo Samantha Todas las fotos Detrás de cámara De ese día Miren aquí Lo que les estaba comentando Del vestido La maquillista Que era espectacular Mi mami Acomodándome Esto aquí Esto fue en Prado La maquillista Esto Este vestido Las fotos de la playa Al final Después de todo Nos llevamos Súper bien Con Bueno Con los dueños De eso Que era el fotógrafo Y con su esposa Que era como La que hacía Las reservaciones Y me trajeron Las fotos De los 15 A mi casa Y hicieron como Un video De como ellos Entregan las fotos De los 15 Y yo no sé Yo En mi foto De los 15 Me sentí Súper Súper especial Súper querida Tanto las fotos De los 15 Como en mis 15 años Y no sé Es una edad Que nunca voy a olvidar Todavía no puedo creer Que ya voy a cumplir 20 años Pero bueno Lo que queda Son los recuerdos Por lo menos El saber De que cuando Recuerde ese momento Me voy a sentir Así también Pues Es lo mejor Del mundo Y para terminar Esta es la parte De atrás Que dice Una joven Con estilo Y bueno Todos los detalles Del estudio Les voy a dejar Todos los detalles Del estudio En la descripción De este video Porque ellos Están empezando Ahora de nuevo Y bueno Si ustedes Están a punto De cumplir 15 O si quieren Ya ir buscando Que estudio Quieren O que estudio Es mejor Pues pueden ir Buscando su página De Instagram Y así podrán Tener varias opciones Como yo tenía Ahora rápido Me acordé De que yo quería Tirarme las fotos En Pop Studio Que ellos no Se especializaban Tanto en quinceañeras Era más como modelos Pero igual Hacían ese trabajo Y yo estaba Muy fascinada Con ellos A mi mamá Le encantaban Sus fotos Fuimos ahí Recuerdo que La reservación Costaba cincuenta dólares Y yo me quedé Encantada Con ese estudio Yo quería Tirarme las fotos Entonces cuando Tú reservas Tu fecha Tú tienes que pagar Cincuenta dólares Entonces cuando Tú dabas ese dinero Y reservabas Como tu fecha De tus fotos Ya cuando llegara El momento de pagar Como que te descontaban Cincuenta dólares Y era como Lo que tenías que pagar Por ejemplo Si tenías que pagar No sé Doscientos pesos Pues Tenías que pagar Ciento cincuenta Porque ya habías dado Como el adelanto De los cincuenta pesos Después de haber hecho eso Yo encontré A E2 Estudio Y yo Me enamoré De E2 Estudio Yo quería ir A E2 Estudio A mi mamá Nena Lo siento Pero nosotros Pagamos dinero Ya por el otro estudio Di tanto Y le agradezco tanto A mi mamá Tan bella Y tan hermosa Que me dijo Bueno nada No importa Perdimos eso Pero entonces Vamos a tirarte La foto con E2 Estudio Y fue la mejor Decisión del mundo No digo que Pop Estudio No era un estudio Espectacular Pero como la pasé Con E2 Créanme que no La iba a pasar Con nadie Entonces Era un pequeño Story time Que les quería comentar De lo maravillosa Que es mi mamá Y la amo Con todo mi corazón Y nada Pues estas fueron Mis fotos De los quince Espero que les haya gustado Mucho este video Algo Bien lindo Bien personal Yo Recordé mucho Me gustó mucho Grabarles esto Y no sé No sé que más decirles Porque estoy así Como un poco Emocionada Y pues Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Comentenme Cuál de todas Estas fotos Fue su favorita Si ya se tiraron Las fotos De los quince Si están a punto De tirárselas No piden Seguirme Por Instagram Suscribirse Regalame un like Y nosotros Nos vemos en Otro video ¡Gracias! ¡Gracias!